Mi pensamiento es confidente de mi amor y mi tormento es una cárcel de dolor que hasta tu aliento me está quemando el corazón ¿Cuándo llegará la hora, la hora de tenerte para siempre junto a mí? ¿Cuándo llegará la hora, la hora de que siembres la cosecha del vivir? El mundo en mis manos, tengo si me quieres, el mundo en mis manos, si tú me prefieres Vida mía, dame la pasión, para demostrarte así mi amor El mundo en mis manos, tengo si me quieres, el mundo en mis manos, si tú me prefieres ¿Cuándo llegará la hora, la hora de tenerte para siempre junto a mí? ¿Cuándo llegará la hora, la hora de que siembres la cosecha del vivir? El mundo en mis manos, tengo si me quieres, el mundo en mis manos, si tú me prefieres Vida mía, dame la pasión, para demostrarte así mi amor El mundo en mis manos, tengo si me quieres, el mundo en mis manos, si tú me prefieres Vida mía, dame la pasión, para demostrarte así mi amor